Bueno, perdón, es que yo con mucho respeto a la opinión de todos, por supuesto, pero yo tengo desde hace muchos años muy claro lo que significa el boxeo. Para mí, como ser humano, es algo que simplemente no lo entiendo. No entiendo cómo es posible que sigamos pensando y actuando como si viviéramos en la época del circo romano, en donde salían a matarse entre sí los gladiadores. Es una actividad en la que si tú matas al rival, te felicitan. No, 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 no. Te felicitan porque ganaste por nocao, ganaste por nocao, y te felicitan, te levantan la mano y te pagan, y te pagan, y te dan un cinturón en señal de que eres el mejor. Eso puede pasar. Han muerto cientos de boxeadores en los rines. Y saben qué, yo como gente de deporte no puedo estar aplaudiendo esa situación. ¿No te gustaría que tu hijo fuera boxeador? No. Ah, bueno, ok. Pero si lo intentara hacer, oye, pero si lo intentara hacer, lo apoyarías. O sea, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría, y otra cosa es lo que quieran hacer. No lo puedes apoyar a que... Pero a ver, les pregunto, Carlos, yo entiendo tu postura tan radical. No, no lo entiendes. No es un deporte olímpico con protección y todo, pero es olímpico. Lo que tú tanto apoyas es deporte olímpico. Y es, yo prefiero, perdóname, Carlos, pero yo prefiero chicos que viven en zonas marginadas, que se metan mejor a boxear en los gimnasios, que se metan a la delincuencia organizada. Porque el boxeo, precisamente, el boxeo, perdón, y te dejo hablar, Carlos, el boxeo en las zonas marginadas de nuestro país, que hay muchas, y es donde han surgido las mejores figuras, ha sido, precisamente, el boxeo, el que tú dices donde se matan, ha sido el deporte en el que encausan a muchos jóvenes, para que no se vayan del lado de la delincuencia organizada, y se conviertan en deportistas. Y a las pruebas, me repito, remito, hay muchos, hay muchos. Bueno, eso que tú estás comentando es una falacia. Por cada boxeador que llega a ser un campeón del mundo, y a ganar bien mucho dinero, hay decenas, fíjate lo que te estoy diciendo, decenas de jóvenes que han muerto en los rines del pueblo, que nadie se entera, porque no hay ni doctores, y ahí hay rines que se plantan también, como se plantan las ferias, etc., en donde llegan personas a romperse la madre y se matan, y nadie se entera. Pero, Carlos, la estadística, no, Carlos, discúlpame. No, 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 Carlos, discúlpame. No, no te discúlpame, Carlos. Para nada, no te discúlpame. No, sí, discúlpame, porque tu información la tratas de manipular a partir de decenas, ¿no? Damos una estadística y nos daremos cuenta que la estadística es muy poca. Así como hay futbolistas que lamentablemente mueren, ¿no? Hay gimnastas que mueren, hay basquetbolistas que mueren, también hay boxeadores, pero que el boxeo es un punto de inflexión. Yo lo entiendo así, Carlos, para que los mexicanos no se vayan a las drogas, no se vayan a la delincuencia organizada en barrios bravos como La Guerrero, como Tepito, como Neza, como Labondojo, ¿de dónde han surgido todas esas grandes estrellas? Sí, pero ya entiendo lo que dice el Carlos también. Yo lo único que decís es que va a pelearme en el canelo. ¿Y estás enterado? No, claro que sí. No me descalifiques, Carlos. De la cantidad de ferias pueblerinas que hay en toda la República. Ya no hay, Carlos, Carlos, perdón, entiendo, puede ser en tu época, pero ya no. Se acabó, no quiero discutir contigo una estupidez, Luis, perdóname, pero para mí la vida humana cuenta mucho, mucho más, mucho más que cualquier actividad deportiva. Luis, necesitas cuidar mucho tu filosofía de periodista, Luis, mucho. No, es que yo te digo una cosa, Carlos, y te lo digo con todo respeto. No es un plecho entre tú y yo. Yo no soy radical. Están mandando un mensaje muy peligroso, Luis. No, Carlos, discúlpame. Están mandando un mensaje muy peligroso. Estás diciendo que el boxeo es inocuo, que no pasa nada. No, no, no. Eso tú lo estás interpretando. No, tú lo estás diciendo. No, 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 yo no lo estoy diciendo. Tú le defendiste esa postura. Sí, claro. Tú la estás defendiendo. Y te digo por qué, Carlos, porque son las oportunidades que tienen los chavos. Qué bueno que tú naciste en una zona privilegiada y que eres un privilegiado, pero hay millones que no pueden. ¿Sabes quién también? No, sí. ¿Y por qué no recomiendas que vendan droga? Ganan un tío de dinero los que venden droga. Pues es lo que estoy diciendo yo, que en lugar que se vayan a la droga, mejor que se vayan al boxeo, ¿no? Y yo nada más quería decirles que mañana pelea el Canelo, pero bueno. Está bien, regresamos. Estamos de regreso, señores, señores. Ya está más tranquilo Carlos Albert, pero con toda la contundencia que debe tener en este tema, y yo coincido con él, porque Luis Castillo es un reventador barato. Además, además no, ni eres un reventador fino, por ejemplo, ese es Faitelson, entonces es un reventador barato. Bueno, está bien. No, es que a ver, tienes razón Carlos, o sea, la realidad del boxeo, tú dices, es que bueno, en lugar de irse por el camino de las drogas, que se metan al boxeo, en lugar de irse por el camino de las drogas, pues que se metan a estudiar, porque hay escuelas públicas en este país. Sí, Gerardo, pero volvemos a lo mismo, no todos tienen las... Y hay grandes estudiantes, o sea, yo les invitaría a los dos en verdad que un día caminemos, en verdad, en verdad, caminemos por Tepito, por la Guerrero, por la Bondojo, por la Valle Gómez, por Nesa, y veamos cómo la aspiración del chico es... Bueno, está bien. Ser boxeador, ser deportista, pero bueno. ¿Sabes qué, Luis? ¿Sabes qué? Antes de que tú nacieras, yo ya había caminado por todos esos lugares, y otros que tú ni conoces, y ya las había caminado, y me ofendió mucho lo que me dijiste, de que porque yo nací en no sé dónde. Yo no tengo esta forma de pensar por cómo nací, tengo esta forma de pensar por cómo me enseñaron mis padres, y en las escuelas que fui lo que me enseñaron, y no estoy de ninguna manera pretendiendo decir que yo crecí en una cuna de seda. Lo que tú me acabas de decir es una chichadera, y la verdad, estoy muy sentido contigo, porque estás confundiendo los papeles. Yo no tengo la culpa de que tú tengas ningún complejo personal. No, ni yo tengo la culpa de que tú quieras ser radical, Carlos, y que tú pontifiques, y tú te la pasas pontificando, Carlos. Tengo datos, tengo datos. Entonces, dame los datos, Carlos, dame el porcentaje en este momento, y no angulemos mala información. En este momento no lo tengo. Por favor, por Dios. No, pero tengo mucha más experiencia que tú. O sea, si uno no está de acuerdo contigo, perdón, Carlos, si uno no está de acuerdo contigo, uno es un pendejo de qué se trata. No, al contrario. Ah, sí, porque pareciera que sí, Carlos. Yo no quiero ser de acuerdo contigo, pero no puedo permitir que me insultes. Entonces, si estamos en un programa incluyente, plural, y así lo hacemos en el fútbol, tenemos que ser plurales, incluyentes en los demás deportes. Entonces, por Dios, por Dios. Ahora, para bajar un poco los ánimos y para contestarte, Luis, tampoco fue un privilegiado Carlos Albert, porque si hubiera sido un privilegiado hubiera quedado en el América, no era el Necaxa. No se vuela. Vamos a ver, yo sí coincido, de verdad, y coincido con Carlos, ¿eh? Que quede claro, lo que pasa es que yo no me voy a apasionar hoy en este momento con este tema de esa forma, pero coincido plenamente con Albert, ¿eh? Y yo respeto su opinión. Estás lanzando un mensaje muy erróneo, pero bueno, es tu mensaje y es tu responsabilidad social ante un micrófono, es tu problema, Luis, la neta, ¿no? Bueno, si tú consideras que es erróneo, te respeto, ¿eh? Y lo respeto, pero no coincido con ustedes. Pero bueno, hablamos de fútbol. Pero bueno, aquí hay pluralidad, puedes decirlo que te pegue la gana, pero no por eso me voy a poner de pechito para estar de acuerdo contigo, no seas animal. Pues yo no te estoy diciendo eso. Bueno.